Tenemos unas sustituciones. La subcomisión política que seguirá el proceso de entrevista de candidatos a Fiscal General de la República estará conformada por los diputados Antonio Almendariz del PCN, quien además será el presidente, el diputado Carlos Reyes de Arena, Chafik Handal del FMLN, Guillermo Gallegos de Gana, Rodolfo Parker del PDC, Juan José Martel del CD y el independiente Leonardo Bonilla. Además estarán como suplentes de dicha comisión, Alberto Romero de Arena, Nidia Díaz del FMLN, Mario Tenorio de Gana, Roberto Angulo del PCN y Jorge Mazariego del PDC. Yo creo que todos estamos conscientes que debe de ser un proceso transparente, que lo debemos de hacer público. El partido Gana pidió respetar las propuestas de cada fracción. El hecho de que yo no comparta la propuesta de una persona no me da el derecho a prácticamente decir lo que yo quiera de esa persona. Por su parte, el diputado Raúl Beltrán Bonilla pidió agilizar este proceso para elegir al nuevo fiscal antes del 5 de enero. Sugeriría que se ponga el tiempo perentorio, tenemos hasta el 21, 22 de diciembre, de ahí en vacación, se regresa el 3, 2 días apenas para tener fiscal, el día 5 de enero. En la comisión política se acordó que la abogada Sonia Sales, la única mujer que buscaba una candidatura fiscal, no participa en el proceso por no haber presentado en el tiempo establecido los documentos requeridos de conformidad a la Constitución. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Telenoticias 21.